No va a estrellarte la carrera esa, siervo, que está subiendo, siervo. Tus jefes van a perder mucho dinero si yo te zumbos, siervo, de corazón. Va a salir el disco de la corriente, papi, te va a caer, porque yo soy la corriente. La verdad, vas a sentir todo el mundo en la participación. Yo tengo la magia más cara, la magia más grande, ¿me entiendes? Ustedes tienen su magia, pero su magia está... No está al nivel de mi magia, ¿me entiendes? Harry Potter. Papi, te voy a mandar un corrientazo y te va a caer. Estás jugando con tu carrera, siervo, de corazón. Bueno, vamos para encima. ¿Tú no te das cuenta, siervo, que tú estás brillando? ¿Has brillado este tiempo? ¿Este tiempo que tú has brillado? ¿Dónde yo he estado? Yo no he estado cantando, siervo. Te la dejé fácil. Para ver, estoy aquí, papi. Vas a tener que aumentar el voltaje. Yo creo que tú vas a terminar llamando pidiendo corriente. Yo creo que sí, siervo. Porque para prenderte de nuevo después del apagón, ¿qué te voy a dar? Ay, siervo, qué presión. Yo soy la corriente. Te voy a electrocutar, siervo. Ay, siervito. Ay, siervito. Otro paralista. Siervo, estoy invisto en esto de la guerra. El arte de la guerra, maquiavelo. Pero, léete el libro por lo menos para que, a ver si, si vas a hacer algo de lixo. Y después de que te barra, siervo. Después de que te dé la barrida de tu vida, siervo. Si quieres, hacemos una canción tú y yo juntos. Para ver quién brilla más. ¿Qué tú crees de eso? Hacemos un tema a ver quién brilla más. A ver quién le mete más duro. A ver quién zumba más corriente. ¿Usted está ready para ese reto? Esto es deporte. Estamos en el deporte, siervo. Volví a ponerme las tenis, vuelve para encima. Yo soy la corriente. Están todos quiqueando, papi. Los tengo a todos quiqueando. ¿Entiendes, siervo? Papi, es que si te hago la tiradera, papi. Esto va a reventar porque tu ojo está encima mío, siervo. Tu ojo está encima mío si yo te hago una tiradera, papi. Todo el mundo va a estar cantando por ahí. La corriente. El fuletazo que te voy a mandar, siervo. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes el riesgo que es eso para ti, siervo? Vas a tener que quedarte cantándole a las babies. Por meterte con la corriente. Papi, pues leen por el número dos, el tres, el cuatro, papi. Porque yo soy el número uno. Yo tengo la corriente más cara. Yo soy el del John Paso. El sol. Ustedes son estrellitas. Las estrellitas no brillan al lado del sol. La corriente. Te buscaste un John Paso. Te puse a brillar. ¿Viste cómo soy? Todos los ojos están encima. Papi, llevabas desde niño cantando por sancalos, soltando mierda por sancalos, papi. Nunca te pegaste. Yo salí. Reventé. Me fui del juego. Y ahí tuviste un break de diantre. Se fue el maíz y ahora yo puedo tirar un chanteo y que la gente me escuche. Sí, siervo, porque a falta de pan, galleta. A falta de pan, galleta. Cuando no hay pan, pues se come galleta. Como yo soy el pan y yo no estaba, pues la gente comió galletitas, que eres tú. ¿Me entiendes, siervo? La corriente. Siervo, es que en verdad yo no guerraría conmigo, siervo, porque yo tengo todos los códigos de la escritura, siervo, de la composición, del rapeo, del sentimiento, del peso. Siervo, te voy a destruir. En verdad, arrepiéntete, siervo. Agárrate con las uñas de los pies. Déjatelas crecer. Mami, ¿tú sabes por qué tu corriente no es real, siervo? Porque el hombre que lo puso a usted en el movimiento, que era Correa, el pana, Anuel, le mandó corriente. Y usted graba con Anuel. Diantre, siervo, ¿dónde está tu ética? Tú me estás diciendo que a tu papá te lo insultaron y tú graba con el tipo que insultó a tu pai. ¿Dónde están tus códigos, John King? La corriente. Papi, y tú sabes que tan pronto van a empieces, me metan a ese estudio, papi. Van a empezar a llamarme, a decirme todas las inceterías que has hecho, a decirme todos los fans. No, 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 no. Porque no vas a tener luz. Porque yo soy la corriente y te la quité. ¿Me entiendes, siervo? La tiradera va. Póngase ready. O esa, vaya y compre un par de libretitas. ¿Qué vas a decir? Que me metí con Dios y me salí, papi. Yo me leí la Biblia completa y esa es la verdad. Y yo nunca me voy a arrepentir de ese conocimiento que vale más que todo el dinero del mundo. Porque en verdad. Papi, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Y mi sueño es convertirme en un predicador del Evangelio. Ese es mi sueño. Porque no hay nada más fuerte aquí que predicar la palabra de Dios, la ley, la verdad. Esa es la realidad de este mundo. Pero ¿sabes qué, siervo? Tengo una tentación de un par de millones. Una tentación que no cualquiera tiene. O sea que no todo el mundo esté en mis zapatos. Respeto a Héctor. Que rechazó esto. Que rechazó esos muchos millones y se quedó firme. Eso es un varón. A mí me falta para ser un poquito más hombre. Pero se sigue madurando, ¿siervo? A lo mejor en un par de meses me he convertido en un hombre. Digo, papi. ¿Entiendes? Voy para encima. Eso es lo que va a decir. Que me salga de la iglesia. Que estoy loco. ¿Loco de qué, siervo? Si estoy mandando la verdadera corriente. Aguanta la presión, siervo. Papi, que tú me vas a mandar para Capestrano. Tú sabes lo que haces en Capestrano. Yo llego. Me sientan ahí en un cuarto VIP. Me dan un juguito. Pastillita para mantener los ánimos calmados. Duermo. Hablo con los viejitos que tienen mucho conocimiento. Tienen mucha experiencia. Me siento ahí con ellos. Veo televisión. Ahí eso es lo que hace con Capestrano, siervo. Quiquear. O sea, ¿me vas a mandar a quiquear? Esa sangra, siervo. Póngase en serio. ¿Cómo? ¿Qué nombre le voy a poner a la tiradera, siervo? Descodificado. Cosas que tengo que decirte en la tiradera. Todo lo que he dicho en estos videos lo voy a arrimar y va para la tiradera, papi. Para que la gente se lo aprende y lo cante. ¿Me entiendes, siervo? Aguante el... Hacho, siervo. Es que ese corrientazo tú no lo vas a aguantar, siervo. Yantre, negro. Yantre, siervo. ¿Va a terminar? ¿Ciervo? ¿Ciervo? ¿Yantre? ¿Yantre, siervo? ¿Yantre, qué es lo que te va a pasar a ti? ¿Yantre, siervo? ¿Yantre, lo que le va a pasar a ese siervo? Hacho, pónganse a orar por él, en verdad. Para que en verdad Dios me quite... Me quite esta idea que tengo. Es que en verdad yo lo voy a hacer. En verdad yo lo voy a hacer. Esto solamente Dios lo para. Así que ponte a orar. Ponte a orar, Meta, güey. Yo sé que tú no sabes orar, siervo. Pero si tú quieres, llama a la corriente. Que yo te enseño a orar. Te enseño a orar también, ¿me entiendes? Para que esa es tu última esperanza. Dios es el único que te puede ayudar. Si algo yo aprendí en el Evangelio. Es a no ser un embustero. Por eso es que estoy mandando corriente. Porque tú estás hablando con la verdad. Estoy hablando claro, siervo. Entonces, ¿qué tú vas a hacer contra la verdad? Si la verdad es blanca. La verdad es corriente. Tú lo que yo soy es un poco corriente. Porque yo soy la corriente, ¿me entiendes? Normal, tú me entiendes, siervo. Siempre hablan con la verdad. ¿Para qué mentir? ¿Para qué mentir? Yo te hablo claro, siervo, en verdad. ¿Me entiendes? Esta es la que hay. Esto es lo que tengo en mi mente. Esto es lo que voy a hacer, papi. Esa es la verdad. Ya, papi. Sin filtro. ¿Entiendes? Ya, la verdad. Esto va a picar y tú eres alérgico al pimiento. No sabes nadar y se aproxima un hundimiento. No sabes nadar. Ya, la verdad. Ya, la verdad. Gracias.